Hola, muy buenas. El siguiente juego que os voy a explicar, juego matemático de Aldo Colombini sin control. Para este juego utilizarás una baraja común, una baraja mezclada y que podrás entregar al público a mezclar. Vamos a obviar la mezcla para no perder demasiado tiempo y realizas una extensión o abanico y le pides a un espectador que elija una carta cualquiera, que la observe y que la muestre al resto de espectadores si es que los hay. Como bien sabéis, todo esto se realiza siempre para evitar que el espectador pueda olvidar la baraja, la carta. Elegida la carta, realizarás un control de la misma para llevártela inicialmente a la parte superior y después a la parte inferior. ¿De qué manera la puedes realizar? Pues tú realizas un corte aproximadamente por la mitad y le pides al espectador que deposite la carta en lo alto. Y completas el corte. Una vez completado el corte, le vas, dejas, mantienes la baraja en esta posición. Carta perdida, puesto que el público ve esta posición de la baraja y lo que no sabe es que tú estás realizando un break con el dedo meñique. Recuerda que el break se realiza poniendo una pequeña parte de la yema de tu dedo meñique justo en el lugar donde se depositó la carta. Mientras sostienes la baraja en posición de dar, en tu mano izquierda le comentas al espectador que debe elegir un palo de la baraja, pero que no sea el mismo que ha elegido en la carta aleatoria. Una vez lo haga, procedes a extraer los palos, los naipes del palo elegido y, como llevas un rato sosteniendo la baraja, realizas un doble corte y dejas la carta elegida por el espectador en lo alto. Todo esto para él se habrá quedado olvidado y tú procedes a buscar las cartas. Recomiendo antes de ello realizar una mezcla por arrastre para poderte llevar la carta de arriba a abajo. Así que tú mezclas las cartas y una vez mezcladas, la dejas debajo y debes tener muy presente que el espectador no debe verla. Evidentemente, la mezcla pegada hacia tu cuerpo para evitar. Bueno, supongamos que no se elige el palo de tréboles, por ejemplo. Pues tú buscas todas las cartas de tréboles, excepto el rey. Deberás extraerlas de la baraja. Recuerda que lo que estoy haciendo yo ahora abiertamente, tú no lo vas a poder hacer así. Las vas a tener que mantener ocultas de cara hacia ti y evidentemente las cartas conforme las vayas extrayendo, no me queda ninguna. En vez de extraerlas así de cara, pues extraerlas así de dorso. ¿De acuerdo? Elegidas todas las cartas. Muy abiertamente y sin dar ningún tipo de explicación, las ordenas de este modo. As, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, siete, cuidado, digo ocho, siete, no digo siete, ocho, eh. Diez, nueve, dama, jota. Las sitúas en lo alto de la mesa de esta manera. Una vez extraídas las doce cartas, esto lo vamos a utilizar para que el espectador elija un número para él aleatorio de una forma que va a ser tan desconcertante que él no se va a dar cuenta de que existe un control matemático. La carta elegida por el espectador sigue en la parte inferior de la baraja. Vale, hecho esto, das media vuelta al mazo y le pides a un espectador que coja el paquete, corte por donde quiera y complete. Y una vez cortado y completado, que coja las dos cartas superiores y les dé la vuelta, las ponga boca arriba. Las dos juntas. Que corte nuevamente y complete. Que vuelva a coger dos cartas de la parte superior y les dé la vuelta, las dos juntas. Que corte y complete. Y que corte y complete tantas veces como quiera. Hasta que desee detenerse. Una vez lo haya realizado, debe proceder a realizar dos montones empezando por la izquierda. Y depositando todas las cartas. Y conforme vaya, encontrando cartas de cara que las deje tal cual, sin más. Realizadas. Realizar los dos montones, que elija uno. El que quiera, izquierda o derecha. De exactamente igual. Elige libremente. Supongamos que nos elige el de la derecha. Le explicas. Una vez elegido el de la derecha, puede o bien mezclar las cartas, o bien dejarlas de cara, o bien darles la vuelta. Como quiera. Da exactamente igual. Que elija lo que quiera. Supongamos que le da la vuelta. Y una vez dada la vuelta, puede elegir poner este montón encima del que tiene en la mesa, o ponerlo debajo. Encima o debajo. Supongamos que lo pone debajo. Y una vez recompuestas las cartas, le pides que le dé vueltas. Y que las sitúe de la forma que quiera. O boca arriba, o boca abajo. Da exactamente igual. Supongamos que elige boca abajo. Llegado aquí, se realiza una extensión. Y que observe las cartas que se encuentra de cara. Y que las sume. Sumadas estas, 6 y 2, 8. 11, 19. Y 9, 28. 32, y 7, 39. Si hubiera elegido el otro lado, es exactamente lo mismo. Si sumamos todos los valores, 15, 16, y 12, 27, 31, 39. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo valor. Vistas de un lado, o vistas del otro, suman 39. Ese es el valor que para el espectador sale de forma aleatoria. Recogemos las cartas, las recomponemos. Y las dejamos todas en la misma posición. Mezclamos. Y juntamos la baraja. 39. Recuerda, ¿qué hemos hecho? Hemos retirado 12 cartas. Con lo cual, en el mazo quedaban 40. Así que, en la posición número 40, teníamos la carta elegida por el espectador. Tú no tienes más que contar 39 cartas. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Que es el número que, para el espectador, salió aleatoriamente. Y que gire la carta siguiente, después de haber realizado la cuenta. Exactamente la carta elegida por el espectador. Situamos las cartas utilizadas para la cuenta en la parte inferior. Porque si no, sería demasiado obvio, demasiado claro, que al realizar la cuenta, la última carta es la del espectador. Él no se va a dar cuenta del hecho de que aquí quedan solo las cartas que se utilizaron para el recuento. Y utilizando toda esa historia de volteos, ya te digo que es tan desconcertante que le va a ser prácticamente imposible darse cuenta de que se trata de un juego matemático y totalmente automático. Que siempre iba a salir el mismo número. Obviamente, no repitas el juego una vez detrás de otra porque quedaría evidente y claro. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.